Bueno, nos encontramos aquí en el 551 de Lincoln Road, donde en Tapelia Beach y con nosotros se encuentra Raúl, uno de los managers. Cuéntame Raúl, ¿por qué es tan divertido y cómo puedes invitar tú a la gente a Tapelia Beach? ¿Cómo están chicos? Primero que nada, buenas tardes para todos. Déjenme decirles que los invito aquí a 551 Lincoln Road en el restaurante llamado Tapelia. ¿Por qué se llama Tapelia? Es el mejor restaurante de tapas, las mejores tapas españolas que van a conseguir, auténtico español. Vendemos las paellas exquisitas totalmente, cada cliente que se nos va del local encantado con la paella, encantado con las tapas, la sangría. Los invito nuevamente, aquí les invitamos una sangría de parte de la casa, con este clima hoy domingo, que es domingo playero. Y cuéntame Raúl, Halloween, Halloween viene por ahí el 31, ya es martes 31, tenemos una super fiesta. No solamente vamos a estar activados acá dentro del restaurante, sino vamos a tener dos puntos activados afuera, así que ya saben. ¿Dónde Raúl? Es así Eduardo, en el 551 Lincoln Road, Tapelia Restaurant, totalmente español. Recuerda, nuestras redes sociales en Facebook, Tapelia Beach, en Instagram, Tapelia Beach. Raúl, ¿vamos a comer la mejor comida española? Claro que sí, vamos a comerla. Vamos. Gracias chicos.